Continuamos celebrando todo este mes de la mujer y nos trasladamos hacia una estación de bomberos donde conversamos con Elsa Ramírez, una bombero señores con más de 30 años de servicio. Veamos el material que hemos preparado para todos ustedes. Adelante. Gracias por continuar con nosotros y en este programa especial que hemos dedicado todo este mes a la mujer nos encontramos en el cuerpo de bomberos, la estación número 4 del Distrito Nacional. Estamos aquí con la comandante Elsa Miura. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación a la institución. Bueno, pues bueno, este programa hemos dedicado todo este mes, lo hemos dedicado a la mujer en este mes de marzo y bueno, queremos que usted nos cuente cuáles son esas responsabilidades que usted tiene aquí en el cuerpo de bomberos. Bueno, como comandante de la brigada femenina tengo a cargo toda la administración de las muchachas. Aproximadamente hay 30 activas porque por X motivos algunas se tienen que retirar por un tiempo y el entrenamiento constante de las muchachas, hasta en lo personal, porque esto no se limita solamente a la parte de bomberos, sino cuando usted tiene a cargo un grupo de personas, pues usted tiene que estar pendiente de absolutamente todos los aspectos que puedan influenciar o afectar a su brigada. Sí, es así. Es así. Entonces, ¿de qué manera usted trabaja con esas muchachas? ¿Cuál es el acompañamiento que usted le da? Nosotros nos reunimos esporádicamente, y digo esporádicamente porque las muchachas, después de ser adúas, ya en esta jefatura, que tengo que mencionar a nuestro jefe, porque es la primera persona que nos ha dado la libertad de poder estar hombro con hombro a cualquier hombre. Tanto así que el general José Luis Frómez Terán nos ha inclusive puesto la primera habitación en el cuartel general de la brigada femenina. Nunca antes habíamos tenido ese beneficio. Qué bueno. Y él cree en la mujer, nos apoya, nos ha dado todo el respaldo que usted no se puede imaginar. Por primera vez, porque créame que no ha sido un camino fácil. Claro. Justamente este año yo cumplo 30 años en la institución. Wow. 30 años de ejercicio. De ejercicio. Wow. Y he pasado seis jefaturas. Claro. Y en esta jefatura actual, nosotros hemos tenido, vuelvo y repito, un respaldo de esa jefatura que no habíamos tenido nunca. Qué bueno. O sea que sí ha sido un camino arduo, pero estamos viendo y estamos disfrutando los frutos de ello. Cuéntenos más sobre eso. 30 años en ejercicio se dicen fácil, pero no lo son. ¿Cómo es posible mantener ese trabajo tesonero siempre apegado a los valores, esa vocación de servicio por 30 años? Usted lo dijo, la vocación de servicio. El que no tiene vocación de servicio no puede ser bombero, porque es un trabajo sumamente peligroso, lleva mucho tiempo, conlleva muchas responsabilidades y no es fácil. Pero yo siempre digo que los bomberos es como un venenito. Una vez se le mete a uno en la sangre, es muy difícil, muy difícil separarse de ella. Yo he tenido responsabilidades que nunca antes una mujer había tenido. Yo fui supervisora de la licitación número uno de la feria. Por primera vez una mujer en ese cargo. Por primera vez una mujer en ese cargo. Su comandante y comandante de la brigada infantil, creé la brigada juvenil, creé la academia de cadete en una época que después desapareció. Fui secretaria del consejo disciplinario, instructora y su comandante y comandante de la brigada femenina. Lo que es actualmente. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo es comandante de esa brigada femenina? Desde el año mil, desde el 2002. Desde el 2002. ¿Y qué se siente entonces formar mujeres para este ejercicio? Como usted bien dice, que es servicial por todos los lados. Pues es de mucha satisfacción ver a las muchachas trabajando, entrenarse. Y el grupito que hay ahora, el grupo de bomberas, son bomberas de verdad. O sea, no dije que tienen el uniforme. No, 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 no. Son bomberas que se meten en cualquier fuego y te hacen una labor igualito que el mejor bombero del mundo. Porque son eso. Son bomberas y buenas bomberas. Claro. Y tienen un deseo de servir, de hacer su trabajo. No tiene que ver que el peligro que enfrentan, que la familia, cuando está metida en su ejercicio bomberil, es eso. Y ese es el frente que ellas llaman. Y me siento muy orgullosa de todas ellas. ¿Cómo se trabaja entonces en esos riesgos, en el peligro? ¿Cómo puede una mujer, de una manera u otra, entrenarse también para dar al frente en este tipo de situaciones? Bueno, el entrenamiento es el mismo. El entrenamiento tiene que ser un año en la academia. Después pasan su tiempo de pasantía. Y de ahí ya, pues, poco a poco se van yendo a las estaciones a hacer su servicio. Y la experiencia es lo que te enseña, como todo en la vida. Sí, es así. Todo en la vida. Yo recuerdo el primer fuego que yo fui hace, ¿qué le digo? 31 años. Sí. Fue impresionante. O sea, son cosas, imágenes que a uno no se le olvidan nunca. Porque son experiencias que de verdad impactan. Claro. Que marcan la vida. Y me tocó justamente un incendio donde había un niño involucrado, un bebito. Entonces eso, primero como mujer y después como mamá. Son cosas que te afectan todavía mucho más. Pero el entrenamiento, sí, el entrenamiento es un entrenamiento constante. De hecho, ahora en abril comenzamos para la brigada femenina. Un entrenamiento, un refrescamiento de casi todos los aspectos que nos enseñan. En la academia. Muy bien. Pero como práctica. Porque siempre es bueno mantener un refrescamiento de todos los trabajos que tenemos que hacer. A nivel profesional, ¿cómo es la profesión para este tipo de personas? ¿Necesitan un tipo de capacitación? En su caso, por ejemplo, si tiene alguna profesión aparte de esta. Bueno, yo soy empresaria. Ok. Ya después de la pandemia semi retirada, no dejo de trabajar en mi casa. A veces voy a la empresa. ¿De qué es su empresa? ¿En qué consiste? Nosotros tenemos una empresa familiar de etiquetas autoadhesivas. Muy cerca del canal 4, por cierto, ahí en la samadina. Pero en lo profesional siempre se busca, como dije ahorita. O sea, cuando se trata de bomberos, uno saca el tiempo. Uno saca de adentro. Porque hay veces que hay situaciones, no solamente profesionales, sino también familiares. Por supuesto. Pero es que el que tiene una responsabilidad tiene que afrontarlo. Mi responsabilidad ante el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional es que yo tengo que estar ahí cuando se me requiere. Por supuesto. Y eso hay que cumplirlo. Y cuando hay una orden, pues una orden es una orden superior. Esto es un sacerdocio. Totalmente. De pertenecer a un cuerpo de bomberos. ¿Cómo lo ha tomado tu familia durante estos 30 años? Tal vez ahora que estás más relajada, pero al principio de esta profesión, ¿cómo lo tomaban ellos ese tiempo que tenías que sacrificar de tu familia tú como mujer? En mi caso, ha sido muy fácil. Porque yo entré al Cuerpo de Bomberos del Distrito antes que mi esposo. Ok. Al poquito rato mi esposo también entra al Cuerpo de Bomberos del Distrito. Y mi hijo era bomberito. Y de ahí pasó a la Brigada Juvenil, de ahí a la Academia de Cadete en ese entonces, y de ahí ya a la Guardia Voluntaria. O sea que en mi caso ha sido muy fácil porque mi familia es bombero. Mi hija fue la única que se mantuvo alejada, pero porque estuvo en los Estados Unidos en estudio, entró a la universidad y eso. O sea que estaban todos involucrados de una manera buena. Todavía el sol de hoy. Qué bueno. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Vamos a volver a hablar sobre este tema, sobre también discriminación, el papel de la mujer en todo esto, cuerpo de bomberos. Pero eso será tras la pausa. Y continuamos aquí con doña Elsa Miura, que tiene importantes datos e informaciones que darnos. No se muevan. Luego volvemos. No sin antes recordarles seguirnos en nuestras redes sociales, arroba MAP RDO. Este programa será retransmitido en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbete y síguenos para que no te pierdas ninguna de las informaciones que tenemos preparados para ti. Continuamos en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Yo estoy muy bien acompañada por la comandante Elsa Miura, que está con nosotros en este mes que hemos dedicado a la mujer. Cuéntanos, Elsa, tú nos dices que esto pertenece a una unidad de rescate. Esta es... Vamos a acercarnos un poco. Sí, por aquí, por favor. Esto es una joya que tenemos aquí en el Cuerpo de Bomberos del Distrito. Este camión es de rescate. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos... Esto es el equipo de explicación para cuando hay accidentes. Ok. Distintas herramientas. Sí. También para cuando hay rescate acuático. Oh, muy bien. Adentro tenemos todo el equipo también, lo que es los equipos que se ponen los musos. O sea, esa unidad está totalmente preparada para cualquier tipo de rescate que se necesite. Ok. Hablábamos en el bloque anterior sobre el entrenamiento que reciben estas personas para este tipo de rescate. ¿Cuánto tiempo se toma eso? Bueno, como dije anteriormente, toda la academia dura un año completo. Ok. De hecho, ahora el 11 de marzo, que es el Día del Bombero, es la graduación de esta promoción que termina su entrenamiento. Ok. Y ya a partir de ahí, pues, entran como alistados oficiales y comienzan sus labores bombeiles de inmediato. Usted nos decía que hombres y mujeres se entrenan por igual. ¿Existe algún tipo de discriminación por parte de los hombres para trabajar con mujeres y así? No. En absoluto. Ya no. Antes sí, yo le puedo decir, en mis primeros años tuve que ponerme dura. Claro. Pero como fui aumentando el rango por todo mi trabajo, porque fue ganado, no fue regalado, pues ahí tuve en varias ocasiones bajar rango. Claro, claro. Pero no, no. Gracias a Dios. Eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando y el ejemplo de la plana mayor ayuda mucho. Porque, vuelvo y repito, la guepatura tiene una posición muy alta a la mujer bombeil. Qué bueno. Y eso, lógicamente, de arriba sigue para abajo. En el caso de las muchachas, siempre, el ser humano es así, en algún momento se han querido hacerle piropo y eso, pero dentro de las edificaciones de la institución yo no permito. Claro. En absoluto. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las mujeres cuando quieren ingresar a trabajos como este, por ejemplo? Pues el desafío de mujeres y hombres es el mismo. Exactamente igual. O sea, sabemos que estamos entrando en una actividad que siempre hay un peligro. Riesgo, sí. Siempre hay un riesgo. O sea, que el que se mete a esto sabe a lo que va. Porque para eso es que se entrena. Claro. Pero yo me refiero básicamente a esos desafíos como mujer, por ejemplo, de familia, de embarazos. Hay obstáculos frente a los hombres que nos impiden hacer este tipo de cosas. Bueno, pero se comprende. Y tienen una comandante que también es mujer. Claro. O sea que... Es una ventaja. Ahora mismo tengo una persona embarazada, una mujer embarazada, y tengo a otra que acaba de dar a luz hace muy poco. Y nosotros felices porque se nos aumenta la familia. Pero es comprensible. O sea, nuestra conducción de mujer a veces nos limita un poco. Pero eso no quiere decir que nos alejamos. Claro. Sino que dejamos ese papo atrás y volvemos a nuestros oficios. Y que es posible. Es posible porque usted es una prueba viviente de eso. A mí me gustaría que ya para finalizar usted nos deje un mensaje a las mujeres que como usted quieren ejercer este tipo de oficios. O cualquiera de esas mujeres jóvenes que quieren hacer este tipo de cosas. Un mensaje a nuestras mujeres. Bueno, pues yo les diría que no hay mejor oficio. No hay mejor satisfacción que dar un oficio como este. O sea, el cuerpo de bombero es darse a los demás. Darse a la ciudadanía. Ayudar. En todos los aspectos. Porque el que tiene una vocación de servicio, esta es la mejor vía de canalizar. Y yo les exhorto a toda esa juventud. Mujeres y hombres, porque no tiene que ser solamente mujeres. Que se acerquen al cuerpo de bomberos del Distrito Nacional. Que van a poder canalizar por ahí. Todo es la vocación de servicio que llevan de ellos. Y es una actividad bellísima. Bellísima de verdad. Muy bien. Antes, ya para finalizar esta parte y que nos tenemos que ir, me gustaría que usted nos explicar un poco de esas insignias que usted tiene. ¿Qué significan cada una? Esas son las condecoraciones. Ok. Mérito al bombero, servicios distinguidos y así. O sea, dentro de la institución tenemos condecoraciones y años también de servicio. Ah, muy bien. Bueno, que son 30 años de servicio. Gracias por estar con nosotros, doña Elsa. Esto ha sido un gran privilegio, conocerla y que usted nos haya abierto las puertas. Y siempre estamos abiertos para cualquier tipo de ayuda que la institución pueda ofrecer. Muchísimas gracias. Señores, continuamos con todo el contenido que tenemos que ofrecer aquí en MAP TV. No se muevan. Hemos llegado a la parte de su segmento El Boletín y para eso recibimos y damos la bienvenida aquí en el estudio a nuestro periodista Javier Flores, quien forma parte de este equipo MAP TV. Gracias por estar con nosotros, Javier. Muchas gracias, Joyce, y muy buenos días a todos. Y de inmediato estas son las noticias más importantes que acontecieron durante la semana. El presidente Luis Abinader encabezó la presentación del programa de aprendizaje del inglés como segundo idioma, el cual fue comenzado a aplicarse en los centros educativos a partir de esta misma semana. El programa, denominado como English is Better, comenzará a ser impartido de manera piloto en 10 centros educativos que representan los cinco ejes regionales que rige el Ministerio de Educación. Por igual, Abinader inauguró este lunes la nueva línea aérea dominicana Arayet, que empezará sus vuelos el próximo mes de mayo. En ese acto, celebrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Víctor Manuel Méndez Pacheco, presidente de operaciones de Arayet, destacó que tienen cinco años trabajando en la materialización de la aerolínea, que tiene como objetivo brindar a los dominicanos vuelos a precios asequibles que conecten al país con los principales destinos del continente americano. Y entrando en términos de nuestra institución, el MAP y el Banco Mundial llegaron a un acuerdo para elaborar un proyecto de inversión que permitirá a la entidad bancaria financiar las distintas actividades bautadas a realizarse bajo el marco del Plan de Reforma y Modernización de la Administración Pública. Ese acuerdo se logró concretizar tras una reunión encabezada por el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, en compañía del viceministro de Reforma y Modernización, Gregorio Montero. En esa reunión, por parte del Banco Mundial, estuvieron presentes Robert Talialzico y Alexandra Valerios, ambos los máximos representantes en Latinoamérica y el país del Banco Mundial. Y como seguimos en el mes de la mujer, el MAP realizó una actividad en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con la participación de todas las féminas de la entidad. En esa actividad, justo antes de iniciar, la directora de Recursos Humanos, Janaris Grullón, tuvo a su cargo realizar la oración y poner en manos de Dios el evento. Las palabras principales fueron de parte del ministro Darío Castillo Lugo, quien estuvo acompañado de su esposa María Ramírez. Él mismo destacó la labor de la mujer en el gran programa de la Administración Pública. Y ese ha sido un resumen con las informaciones más importantes que pasaron durante la semana. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que aquí estaremos para la próxima entrega. Así es, Javier, gracias por esas informaciones tan importantes que nos traes semana tras semana. Y hemos llegado a la parte final de este, su programa MAP TV. La cita es el próximo sábado a las 11 de la mañana por aquí, por su Canal 4. Estuvo con ustedes Joyce y Melenciano. Bye, bye. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.